Música ¿Qué dicen? ¿Vamos hoy en la noche a una fiesta? No, yo debo de volver a mi casa Pero si apenas acabas de salir Ya son varias horas y no quiero preocupar a nadie ¿Y tú quieres ir a la fiesta? No, yo me iré para la casa Y deberías de ser lo mismo tú también ¿Hace cuánto no llegas? Desde la semana pasada no voy a la casa ¿Qué? Tus padres deben estar muy preocupados Mis padres son unos exagerados Ya no los aguanto más Hasta quiero que se mueran Para quedarme yo con la casa Y con sus pertenencias Exactamente eso pensaba yo de mi madre Y mira La estoy extrañando ¿Sabes qué Ricardo? Mejor ve a tu casa Y lo reunimos otro día mejor Bueno pues Un par de aburridos Ahí nos vemos otro día ¿Cómo piensa este hombre? Hijo ¿Regresaste? ¿Pero qué buscas? Señora No tiene algo de comer Hijo Qué alegría que hayas regresado a la casa Y dime ¿Dónde has estado todo este tiempo? Por ahí papá Con mis amigos Y si no tiene algo de comer Iré a la calle a ver qué puede encontrar No hijito Ahorita mismo te hago algo de comer rico Vamos hijo Sentamos a la mesa Que todos nos vamos a preparar Está bien entonces ¿Te gustó la comida hijo? Sí mamá Mira tu mamá y yo Estamos moviendo los muebles Para hacer un poco más de espacio En la casa ¿Quieres ayudarlos hijo? No me molesten en eso por favor Porque yo no les voy a ayudar Es más me iré a dormir Y ahí me despiertan Cuando sea hora de comer Señor ¿Dónde estamos? En el cementerio ¿En el cementerio? Sí ¿Y quién murió? Una señora Y un señor ¿Qué les pasó? Pues Fue una terrible tragedia ¿Sabes? Ellos anoche salieron a buscar a su hijo Porque siempre andaban en fiestas Y en eso les agarró una terrible tormenta Y se refugiaron cerca de un río Entonces donde el agua subió Ellos se ahogaron La gente dice que escuchaba Como ellos pedían auxilio Pero fue demasiado tarde ¡Qué terrible! ¿Y cómo se llamaban esas personas? Emilia y Marcos Ellos eran mis padres Salieron a buscarte Porque tú siempre no les haces caso No Yo estaba en la casa Ellos no han salido Siempre te vas Y los dejas solos Ellos no pueden estar muertos Pues gracias a ti ahora lo están Yo solo quería divertirme Ahora ya no te molestarán Ahora ya están muertos Dígame dónde estamos Por favor Ahora sí quieres verlos Pero ahora ellos ya murieron Por favor Por favor dígame dónde se encuentran Quiero verlos la última vez Por favor ¿Por qué no lo hiciste cuando ellos estaban vivos? Porque ellos se metían mucho en mis cosas Y no me dejaban salir a ningún lado Pues ahora ya no lo harán Adiós No Mi mamá y mi papá No pueden estar muertos Mamá Papá Perdóneme por favor Papá Mamá Perdóneme por todo lo que les hice Perdóneme Mamá Papá Mamá Papá Papá Mamá Papá Hijo por Dios ¿Qué te pasa? Hijo 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 Mamá ¿Estás viva? Sí hijo Solo es una pesadilla ¿Y mi papá? Allá está en el comedor Hijo Esperándote Vamos Venga Papá Qué alegría de verte A mí también me da mucho gusto verte hijo ¿Quieres que te lleve la comida al cuarto? No mamá Hoy comeré aquí con ustedes Qué bueno hijo A nosotros nos gusta compartir tiempo contigo Después que terminemos de comer Les ayudaré a mover los muebles ¿En serio nos ayudarás? Claro que sí Y luego iremos a ver una película ¿Qué dicen? Eso me parece una buena idea También les quiero pedir una disculpa En la forma que me he comportado Todo este tiempo con ustedes No te preocupes hijo Tú sabes que nosotros queremos el bien para ti Sí lo sé Y les prometo Que ya no volverá a pasar Gracias Los quiero También No te preocupes 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 Gracias por ver el video.